En la comunidad de Pichanillas, perteneciente a la parroquia La Asunción del Cantón Girón, se vivió una emergencia por la contaminación de sus fuentes hídricas producto del volcamiento de un camión. En la comunidad de Pichanillas, perteneciente a la parroquia La Asunción del Cantón Girón, en la comunidad de Pichanillas, perteneciente a la parroquia La Asunción del Cantón Girón, Con este antecedente, el alcalde convocó al COE Cantonal, mismo que se reunió en el Salón del Municipio de Girón el martes 13 de enero, al cual asistieron representantes de instituciones locales y regionales. Los puntos de tratar son evaluación y análisis de los hechos dados en la comunidad de Pichanillas, dos, acciones realizadas por cada una de las instituciones, tres, activación de la mesa técnica de trabajo número uno y mesa técnica de trabajo número dos, cantonal, y cuarto, planteamiento de acuerdos y acciones inmediatas para abastecer líquido vital a la comunidad. Luego del diálogo, se tomaron resoluciones y cada una de las instituciones presentes adquirió responsabilidades. Primero, coordinación para la frecuencia de abastecimiento de agua al sector de Pichanillas, acción a cargo de la Coordinación Sonar 6 de gestión de riesgos, abastecer de agua por parte del Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón, al sector de Lenta, la municipal se compromete a realizar la inspección en lugar de Pichanillas para establecer y determinar los tanques de almacenamiento de agua de consumo. Cuarto, la Coordinación Sonar 6 de gestión de riesgos en calidad de préstamo facilitará un tanque de agua para almacenamiento del mismo que será para utilizar en la unidad educativa del hogar. Sexto, inspección por parte de los técnicos del Gano Municipal para establecer un monitoreo del hogar y realizar un cronograma de trabajo que permitirá la limpieza de la fuente hídrica y restablecer el servicio de agua. Séptimo, por parte del Ministerio de Salud Pública Cantonal y Pulveros realizarán brigadas de visitas técnicas en lugar para ejecutar acciones de calidad de agua y seguimiento sobre presencias de enfermedades. Octavo, por parte de los técnicos del Gano Municipal utilizarán productos químicos para la limpieza y desinfección del tanque de captación y acelerar y proveer el servicio de agua potable. Utilizarán productos químicos bioregradables. El noveno punto, el Gano Municipal se compromete a solicitar apoyo a NIEES para gestionar, para gestión de bidones de agua que facilite a la población recolección equitativa de líquido vital por familia. Y el décimo punto, tenemos por parte de la Comisaría de Policía para realizar gestión, aquí es el retiro del vehículo siniestrado en el lugar. Otro de los compromisos es buscar la atención vial del sector que está en malas condiciones. Los representantes de los diferentes organismos se comprometieron en mantener una nueva reunión el lunes 19 de enero para evaluar los avances. Gracias. 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 Gracias.